Oiga compadre, que le parece que después de este sobretiempo nos vamos a una pella Claro compadre, vamos, vale, vale Ojalá no haya muchos tubos y no va a aparecer bomba 5 ¡Ajá! ¡Sí señor! ¡Cómo no! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué llamé tu! ¡Vistá! ¡Tres! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ida de pan! ¡Puítame loco! ¡Ahí está ya! ¡Eh! ¡Ya te has visto! ¡Ya te has visto! ¡Hijo de la Jeanette! ¡Sí, amén! ¡Sí, amén! ¿Dónde está la cerveza? ¿La cerveza en hielo? ¿Dónde está la cerveza? ¿Tiene cerveza? ¿Dónde está la 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 cerveza? el día no 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 ¡Eso! 25 años 20 años 20 años 20 años 10 ¡Gracias! En Buenafuña En el estado, Manuel de Villas En Buenafuña Así que espero contar con ustedes para negar al equipo de los mejores Quiero darles tres o tres apuntes para ver el nuevo día ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Viva, viva! ¡Voy!